Aquí hay un cuarto más. Cuatro cuartos, un baño. Esta es la cocina, después de prendamosle la luz. Ah, ya. Esta es la cocina, con la de otros domésticos. ¿Y el patio para allá? No, y tiene un cuarto más. ¿Y el patio para allá? Todas un cuarto de acre. El patio para allá va hasta allí. Todas tienen un cuarto de acre. El patio hasta allá. Hasta allá, mira, hasta la mitad de eso va hasta allá el patio. La mitad y mitad de ahí. Mitad de aquí, mitad de allá y mitad para acá. ¿Dónde está ahí? ¿Cuál? Ah, esta es la mitad, esta es la mitad. La mitad para allá. Porque el otro es del lado de allá y este es del lado de acá. El Pozo de Agua. Sí. Pero otra ventaja que tiene esta casa es que usted puede comprar un lote aquí. Usted puede comprar un lote o dos lotes y hacerse una finca aquí. Y queda casi que una calle privada para usted solito. Y usted compra otros dos lotes, esta calle es suya. Nadie va a entrar porque todos los lotes son suyos. Esa es otra ventaja que tiene estas casas. Ah, mire, y tiene cuatro cuartos, vio. Esta tiene cuatro cuartos. ¿Y cuáles son estos? ¿Uno? ¿Uno? ¿Aquí hay tres cuartos? Sí, aquí tengo tres cuartos. ¿Ah? Oh, sí, tres. Por eso, pero aquí hay tres más el principal cuatro. El lado ya. Ah, ya está casi. Sí. O sea, esta tiene un cuarto más que los otros. ¿Esto qué es? Tierra mirada. ¿Ah? 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 Esta tiene un cuarto más. ¿Está muy bueno? ¿Y están pidiendo 180 por ella? ¿Pero podemos poner por la otra también 180 y nos la dan? Pues miramos. ¿Y lo que hablamos ustedes? ¿Y cómo me sale? Ya está, a su vez, ¿Quién mijo de cada una? Eso, a tu vez, considero que desde, se encontró también con...